El personaje de Alastor de Hasbinotel es uno de los favoritos del fandom, y como ya sabemos esta serie se desarrolla en el infierno, por lo que todos los personajes ahí o son nacidos en el infierno o son almas de pecadores, tal y como es en el caso de Alastor. Se sabe que la apariencia de los pecadores nos puede decir mucho sobre cómo fue su vida, así como la causa de su muerte, por lo que la apariencia de siervo de Alastor puede no ser simplemente porque en sus últimos momentos se sintió como un animal siendo cazado, ni por su afición a la carne de venado, sino porque literalmente se hacía pasar por un siervo. Siendo entonces que la vestimenta y apariencia de Alastor podía revelarnos que él en vida fue un predicador de la radio. Quienes son seguidores del canal desde que comencé con las teorías de Hasbinotel sabrán que siempre se me hizo curioso la cruz invertida que tiene Alastor en el pecho. Sin embargo, como mencioné en aquellas épocas hace chingos de tiempos, había muy poca información como para hablar de este tema, y creo que hoy en día ya tenemos la suficiente información como para saber si esto en verdad es posible. Así que, bienvenidos al canal de PiyoG. En uno de mis primeros videos sobre Hasbinotel hablé sobre Alastor, así como de su muerte, ya que se sabe que él tiene miedo a los perros, y que estos fueron uno de los motivos de su muerte. Así mismo sabemos que él tiene apariencia de venado, ya que se sintió como un animal siendo cazado en sus últimos momentos de vida. Sin embargo, esta apariencia de venado también se podría deber a que Alastor era un cazador, y disfrutaba de la carne de venado. Aunque la apariencia también podría tener un significado aún más oscuro. Recordemos que Alastor también era un caníbal en vida, así que la frase de que él era un cazador, ahora toma otro sentido. Pero, ¿qué tienen que ver los venados aquí? Sabemos que la apariencia infernal es una representación de cómo fue su vida. Si nos basamos en la apariencia de la chica del cómic de Alastor, ella era una oveja. Asimismo vimos que ella tenía cierta inocencia, incluso muchos pensaban que ella no debió haber ido al infierno. En el video donde hablé de su apariencia infernal, mencioné que la apariencia de oveja puede deberse a que en vida, siguió ciegamente a alguien tal y como si estuviese en un rebaño. En el caso de Mayberry, ella es una cabra, más que por la infidelidad que sufrió por parte de su esposo, esto se debe a que sus últimos actos fueron impulsivos, cosa que caracteriza a esos animales. Asimismo, Mayberry siguió las reglas la mayor parte de su vida, por lo que su apariencia infernal no es tan antropomórfica, pareciendo casi un ser humano. Sin embargo, no solamente nos debemos basar en la apariencia antropomórfica, ya que las ropas que portan también nos revelan información, aunque en menor medida. Tomaré como ejemplo una vez más a Mayberry, ya que de momento es el único personaje cuya transición conocemos bien de humano a demonio. La ropa de Mayberry nos podría decir que su forma de muerte no fue autoinfligida, sino que su ropa nos muestra que ella falleció a manos de Marta. Ahora, traduciendo esta información que tenemos a Alastor, sus ropas siempre han sido bastante curiosas, sobre todo porque en la camisa que lleva debajo del abrigo parecería formarse una cruz invertida. Metiéndonos a más detalles, estas ropas están rasgadas. Esto aunque el traje parecería ser nuevo o estar muy bien cuidado, esto nos lleva a pensar que la ropa de Alastor sufrió algunos daños en la cacería y persecución que lo llevaron a su muerte, y teniendo todo esto en cuenta, la apariencia de Alastor de ser un siervo toma otro significado. Si sus ropas muestran una cruz invertida, esto nos estaría revelando que Alastor pudo haber sido religioso, o al menos que pudo haber seguido las reglas de Dios en vida. Recordemos la vestimenta de Mayberry. Sus ropas tenían cerezas, pero al fallecer cambiaron a ser cruces invertidas. Esto en una posible referencia de que falló en seguir las reglas. Traduciendo todo esto a Alastor, es posible que la cruz que lleva en el pecho se deba a este mismo motivo. Pero ya saben que si estoy hablando de este tema es porque no es tan sencillo. Todos sabemos que Alastor en vida fue un famoso locutor de radio, tan famoso que incluso en muerte las personas lo conocen y lo respetan. Esto visible en el cómic, donde unas señoras saludan a Alastor, y a diferencia de los demás en el infierno, ellas no le temen, sino que lo admiran. Ahora todo esto iría aún más allá. Si tomamos en cuenta que Alastor fue un locutor famoso y que tenía fanáticas, deberíamos tener en cuenta que él, además de esto, también era un asesino y caníbal. De ahí que cuando esto se descubrió, lo llevaran a una persecución que terminó en su muerte. Esto hace bastante extraño el hecho de que Alastor siguiera las reglas y que a su vez fuera un asesino y caníbal. Pero si a esto le sumamos que él en vida pudo haber sido un predicador, y que tiene a lo que yo llamo un club de fans en el infierno, las cosas se vuelven aún más oscuras. Pero requieren mucha explicación. Es posible que si fue un predicador y éste se volviera famoso, ganara muchos adeptos debido a sus transmisiones por la radio. Las fanáticas explicarían si es que él tenía algo como una iglesia o centro de reuniones. Ahora en la época era muy común que las personas que transmitían, o mejor dicho predicaban por radio, tuvieran algo así como una iglesia o centro de reuniones. Puede que esto comenzara con buenas intenciones, pero con el pasar del tiempo se deformara, llegando a ser incluso una secta. A primera instancia parecería que esta idea no tiene fundamentos, pero es porque la explicación aún no se la hace dicho completa. Solo pónganse a pensar, si Alastor fue un predicador tan famoso como para tener un club de fans, o gente que le siguiera, es curioso pensar que tanto él como sus feligreses terminaran en el infierno. Sabiendo que Alastor practicó el canibalismo, no es loco pensar que dentro de este tipo de sectas, las personas que quisieran probar que en verdad son fieles creyentes a las palabras de su predicador, le siguieran en estos actos. Se sabe de sectas que lograron que sus creyentes bebieran veneno, incluso obligando a sus propios hijos a ingerir esta bebida mortal. Lo que tendríamos que tener en cuenta aquí es el tipo de religión que profesaba, así como la época en la que Alastor vivió. Alastor vivió en Nueva Orleans, Luisiana, lugar que se conoce por ser una de las capitales del vudú en estas partes del mundo. Para que todo esto tuviera sentido, tendríamos que prestar mucha atención a la época. Él vivió en una época bastante interesante, incluso le tocó vivir la gran caída de la bolsa de valores, misma que él menciona cuando llega al hotel. Asimismo, Alastor menciona a los huérfanos, y se sabe por la creadora de la serie que Alastor de encontrarse con un huérfano, le cuidaría hasta que éste se pudiese valer por sí mismo, cosa que rosa mucho con él cometiendo actos contra otros humanos. Por lo que ahora, si Alastor era un predicador, el cual le tocó vivir en la época de la caída de la bolsa de valores, viendo como muchos de sus seguidores caían en la desesperación por no poder conseguir dinero, y viendo como el número de huérfanos aumentaba, no es muy loco pensar que él abandonaría la religión, dedicándose a ayudar a sus seguidores por medio de otras creencias, tal y como lo puede ser el vudú. Si en el universo de Hasbinotel y Gelubavos existen el cielo y el infierno, es de suponerse que las creencias sobre el vudú también existen y son ciertas, y que como se cree las recompensas de esas religiones como el vudú son algunas que pueden alcanzarse en vida, lo que haría que muchos siguieran a Alastor hacia dicha religión, o doctrina, o creencia. Esto a su vez explicaría el por qué Alastor llegó al infierno siendo tan poderoso, cosa que me recuerda algunos comentarios de cuando comencé a hablar sobre el poder de Alastor, ya que muchos mencionaron que él pudo haber hecho un trato con Papa Legba, y sabiendo que este ente es un mediador para contactar con seres más poderosos, haría posible que Alastor hubiese hecho un trato con el mismo Lucifer, explicando así el inmenso poder con el cual llegó al infierno. Una vez más, esto podría no ser simple especulación, ya que hay símbolos que se ven cuando Alastor usa magia vudú en el infierno, y estos símbolos, si los combinamos, son los que se usan para contactar con este ente del vudú. Ahora volviendo un poco a Mayberry, podemos ver en las seguidoras de Alastor en el infierno, que su apariencia no es muy antropomórfica, sino siendo casi por completo humanas. Lo único que nos dice que son entes demoníacos, es su color de piel así como sus dientes, ya que al igual que Alastor, estos dientes podrían deberse a que en vida practicaron canibalismo, sin embargo, la falta de más cosas antropomórficas en su figura demoníaca nos dirían que no cometieron muchos pecados en vida, lo cual tendría sentido si ellas seguían las reglas así como Mayberry, pero que en sus últimos momentos de vida, cambiaron de decisión cometiendo canibalismo. En el caso de Alastor, él no simplemente es un venado antropomórfico, sino que también tiene rasgos de zorro. La forma de venado es debido a que él pudo haber sido un siervo de Dios, que al final cambió de parecer, cambiando su aspecto siendo más hacia un zorro, esto debido a su astucia, lo cual sería una representación de los actos que cometió en vida, ya que se sabe que él era un asesino, lo cual explicaría sus rasgos tanto de siervo como de zorro, así como que su apariencia no es demasiado antropomórfica, debido a que la mayor parte del tiempo, él sí estaba siguiendo las reglas, pero que en los últimos tiempos cambió de parecer sobre esto, lo que explicarían las cruces invertidas en su ropa. Este tema lo tenía en mente desde hace más de un año, y quienes estuvieron en los directos del canal lo deberían de recordar, aunque en esa época me veía poca gente. De hecho, hablé de este tema ya que alguien me lo ha estado, dejando en los comentarios en redes sociales, diciéndome que me acuerde del stream y que por qué borré el stream. El stream no lo borré, solamente está en privado, porque sale a mi cara y hay mucho chingado enfermo en el canal. Asimismo, algunos ya sabrán que dejé de lado el tema de Hasbin Hotel debido al fandom, y que el canal no solamente se trata de esta serie. Sin embargo, seguiré hablando del tema porque me gusta. Y por ahí les estaré dejando las listas de reproducción del canal, donde hay chingos de contenido sobre Hasbin Hotel y Gelubavos. Así que no olvides darle like al video, suscribirte y compartir con fanáticos de Hasbin Hotel y Gelubavos en sus redes sociales. Tengo muchos videos en el canal sobre el tema, solamente que al pasar el tiempo, mejoré la calidad de audio y cambié el estilo narrativo. Aunque planeo actualizarlos. Muchas gracias a quienes se unieron al canal, ya que son un gran apoyo para que yo siga trayéndoles contenido. ¡Hasta un próximo video, Goldenes!